saludos aquí estamos en otro programa de tormenta de plomo en su cuarta edición donde me dedico a analizar los first person shooters sin seguir una línea tan metódica como la del programa anterior simplemente por el placer de hablar de los juegos que me gustan y en este caso vamos a hablar de quake estaréis diciendo otra vez pues sí otra vez y porque si ya le dediqué un programa en la tercera temporada de tormenta de plomo no vamos a hablar de la historia del juego de su desarrollo ni de nada de eso porque yo como digo ya he hablado de eso en otras ocasiones pero vamos a hablar de otras cosas vamos a hablar de el remaster que salió en el 2021 porque me parece lo bastante interesante como para dedicarle programa propio las mejoras incluyen cosas como una mayor resolución modelos de personajes con más detalle con más polígonos un mejor sistema de iluminación sombras y luces más realistas pero son cosas muy sutiles que no te saltan a la cara que al final son muy respetuosas con lo que era el aspecto visual del juego original o al menos con como lo recordamos y bueno a mí me parece que han hecho un trabajo bastante bueno si vamos a las opciones veremos que hay muchas más opciones que en el juego original podemos jugarlo con manto por ejemplo bueno lo digo porque lo he visto ahora y lo menciono pero vamos quien quiere jugarlo con mando es una herejía pero está esa opción está ahí opciones de multijugador bueno básicamente lo que hay que decir es que lo han simplificado mucho el juego original claro al ser uno de los primeros juegos que se jugaban online pues era complejo el jugar online tenías que buscarte una ip de un servidor por ahí pues por las páginas webs de los clanes ahora funciona como un juego moderno ahora entras directamente y te pones a jugar no tienes que estar buscando y pez ni nada y funciona muy bien porque yo lo he usado y funciona muy bien opciones de accesibilidad opciones gráficas evidentemente pero vamos a lo que importa si seleccionamos un jugador y nuevo juego nos encontramos con que tenemos una dos tres cuatro y cinco campañas estas son la campaña original las dos expansiones oficiales que salieron en su día en los 90 escucho farmacom y disolución of eternity la expansión que salió no recuerdo cuando en su 20 aniversario 25 aniversario creo que salió dimension of the past y una nueva campaña que han sacado ahora para celebrar este remaster que se llama dimension of the machine así que está de puta madre en un solo juego sin necesidad de instalar nada más tienes nada menos que cinco campañas quake que puedo decir de la primera campaña pues eso es la campaña es el juego un juego que lo he jugado cientos de horas y que me trae un montón de recuerdos me parece un juego fantástico con una atmósfera una ambientación jugablemente perfecto el equipo de id software venía de hacer los dos dooms ya habían refinado completamente la fórmula ya sabían exactamente cómo ajustar la dificultad las distintas armas los distintos enemigos diseño de niveles lo tenían todo perfectamente calculado y lo demostraron en quake las dos campañas oficiales es coach a farmacom y disolución of eternity están bien están hechas por otros equipos no si software pero están bien diría que la buena es es coach a farmacom mientras que disolución of eternity bueno no está mal se puede jugar pero tampoco es no es lo mejor digamos que es la menos mejor de este de este lote de de campañas dimension of the past esta no la conocía la he descubierto ahora con esta versión remaster en cuanto entramos a jugar nos encontramos con un concepto de quick más moderno un quick que recuerda a los niveles o campañas creados por por aficionados años después del lanzamiento del juego cuando los ordenadores más potentes podía mover más polígonos cuando los desarrolladores ya estaban más acostumbrados a otro tipo de diseño de nivel y se nota son niveles con con una mayor complejidad arquitectónica niveles más grandes niveles visualmente más llamativos sigue siendo el mismo juego el mismo motor pero tiene tiene un punto más avanzado en cuanto a estética en cuanto a diseño de nivel en cuanto a complejidad y luego ya tenemos la última campaña que es dimension of the machine esta es la que supone el salto más grande con respecto a las anteriores si dimension of the past tenía mapas más grandes más complejos etcétera pero sigue manteniendo un aspecto muy del quick clásico aquí el salto es espectacular y no se atan a ningún aspecto visual del pasado se atreven incluso crear escenarios a cielo abierto y con luz de pleno día en un juego que siempre se ha caracterizado por sus espacios claustrofóbicos y oscuros en donde si veías el cielo las pocas veces que lo veías estaban nublado y oscuro también aquí han tirado la casa por la ventana han hecho literalmente lo que han querido pero lo hacen tan bien que se les perdona todo son niveles que uno disfruta recorriendo si te gusta este tipo de juego y te gusta explorar el nivel intentando averiguar cómo se llega tal sitio tienes que dar unas vueltas entrar por un sitio accionar una palanca volver pasar por otro lado para poder llegar a cierto punto todo esto que es el backtracking aquí está magníficamente resuelto son niveles muy disfrutables e incluso al margen de lo que es el combate con los enemigos y bueno jugablemente sigue siendo quick evidentemente las armas los enemigos son los mismos y las sensaciones que se transmiten son las mismas pero con un salto gráfico brutal que ya no es ya no es quick ya es quick 3 o 4 no sé y desde luego más fiel más fiel al juego original que los que los jueces siguientes que quick 2 quick 34 que se fueron alejando de este concepto aquí tienes un juego que parece moderno pero que sigue siendo el cuico original para lo digo para todos aquellos que siempre dicen porque no sacan otro quick pero que sea continuista con el primero tenéis estas campañas si las queréis jugar ahí están y bueno en resumen me parece una colección de campañas excelente un montón de horas para disfrutar para todo aquel que sepa apreciar la calidad de este juego ahí tiene horas y horas de pura diversión que podéis decir bueno si hay siempre ha habido niveles creados por usuarios y tal sí pero estos son muy muy buenos y encima no tienes que estar buscándolos descargando los los tienes ya y sabes porque no porque no disfrutarlos en lugar de estar sacándoles pegas como ha hecho alguna gente cuando cuando salió este remaster de nada pero si siempre ha habido cosas para descargar niveles para descargar esto no es nada nuevo no sé hay gente que les regalas algo y lo único que saben hacer es quejarse en lugar de disfrutarlo otro elemento interesante que tiene han modificado la dificultad pesadilla la dificultad que viene después de difícil en el juego original en pesadilla los enemigos son más rápidos atacan de forma más agresiva y hay otros cambios siempre ha habido y como un debate acerca de si era mejor jugar en difícil o en pesadilla por ciertas modificaciones que no voy a entrar ahora en detalles en este remaster han cambiado el modo pesadilla y ahora es igual que el modo difícil sólo que la salud del jugador está capada a 50 a la mitad me parece súper divertido jugar así realmente he disfrutado pasándome la campaña en pesadilla porque creo que el modo difícil está probablemente mejor equilibrado que la pesadilla clásica pero yendo con la mitad de la salud siempre estás más cerca de morir de un tiro no puedes absorber tanto daño eso te obliga a ser más cuidadoso me gustó el tipo de juego que te impone más cositas porque esto no termina aquí hay más cositas hay una opción en el menú que se llama addons aquí podemos encontrar campañas y otras cosas es un concepto un poco raro porque tenemos como las cinco campañas oficiales en la sección de campañas pero aquí nos ponen otras campañas que entiendo que no son tan oficiales al no estar puestas en la sección de campañas pero nos las están ofreciendo como digo directamente en el juego sin sin tener que ir a una web y descargarlas ni nada y han ido sacándolas progresivamente supongo que para mantener el juego vivo y activo y ahora mismo en el momento de hacer este programa tenemos tres campañas más el quick 64 el quick del de la nintendo 64 las tres campañas son terra under dark over bright and copper eso lo que acabo de decir es sólo una campaña aunque tenga un nombre muy largo y honey están bien están bastante bien la verdad las recomiendo también y quick 64 pues bueno me parece interesante como curiosidad si alguna vez te has preguntado cómo se veía que era nintendo 64 le puedes echar un vistazo y lo descubres así como tú un 64 del que por cierto quizá debería hacer vídeo me parece un juego excelente un juego de una calidad enorme después de que tú no y tú dos diría que es el tercer mejor de un 64 este quick 64 en cambio es muy decepcionante básicamente es el mismo quick de pc pero peor pero con peores gráficos las texturas se ven muy muy borrosas eso sí le han metido luces de colores que es un avance porque fue que no tenía luces de colores cuento si las tenía aquí le aquí tienes luces de colores pero luego tienes unas texturas muy borrosas con una resolución muy baja le han tenido que reducir carga poligonal se nota que por ejemplo una habitación donde en el juego original había cajas aquí no hay nada no hay cajas si en un nivel había seis secretos en la versión de 64 sólo hay cinco secretos le han quitado uno yo entiendo que todo esto lo hacen porque necesitan reducir la carga poligonal porque los mapas hechos para pc no los pueden mover el nintendo 64 entiendo que es eso entonces pues básicamente es el mismo juego pero aquí que ha sufrido una degradación gráfica no vale la pena jugarlo es la curiosidad de ver cómo era y ya está y lo quitas y bueno por mencionar algo más le han puesto también logros sabrá decir que yo me las he sacado todos gracias gracias por ese aplauso que me estáis dando ahora mismo y no sé esto es lo que lo que hay me parece que viene cargadísimo de contenido extra que han puesto el multijugador mucho más accesible que te adapta el juego perfectamente a los ordenadores modernos temas de resolución de control etcétera pero sin perder para nada el aspecto visual de lo que era el juego original y en definitiva como digo no es un juego nuevo pero me parece que le han dado un lavado de cara excelente y es una oportunidad genial de volver a jugar este clásico uno de los mejores first person shooters que he jugado nunca y de los mejores juegos en general que he jugado nunca recomendadísimo y si queréis saber más sobre el juego pues veis el otro vídeo que hice venga no me voy a enrollar más ahí os dejo a pegar tiros y a matar bichos ¡Gracias! pues 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 más como por